Les presentamos la unidad didáctica realizada por el Equipo Técnico del Centro Audiovisual de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo. En esta unidad se explicará el manejo básico del mezclador de vídeo Sony DFS700A. El mezclador de vídeo es un sistema de multiefectos con una alta calidad de imagen. Este sistema consiste en un procesador y un panel de control. Está equipado con efectos especiales avanzados y se compone de 8 entradas de vídeo input, 4 digitales y 4 analógicas. El panel de control se divide en varias secciones. La primera sección es la sección de delegación. Dentro de esta sección se pueden encontrar tres tipos de teclas. Las teclas de delegación sirven para delegar la señal de entrada a las teclas Auxiliary. La tecla CCR corresponde al corrector de color. Las teclas Title I y Title II sirven para introducir caracteres y gráficos. La tecla DSK es la señal de relleno para el Keyer de salida. La tecla SuperBG determina la imagen de fondo para efectos tridimensionales. La tecla FRGD, sin embargo, delega el primer plano de efectos tridimensionales. La tecla Memory delega la señal captada en la memoria de cuadro. Esta imagen se capta a través de las teclas Freeze y Frame. La tecla Freeze congela un cuadro mientras que la tecla Frame captura un campo. En tercer lugar se encuentran las teclas Auxiliary, que determina la señal de entrada a la que se aplica el efecto. Que puede ser un negro, cualquier entrada de vídeo input, la señal grabada en la memoria de cuadro o, mediante la tecla InfVideo, una señal de vídeo generada por el propio procesador. La segunda sección es la sección de buses de punto de cruce primarios. En las teclas del bus Background se elige la imagen de programa, es decir, el directo. Mientras que en las teclas de Foreground se determina la señal de previo que irá a continuación. En el caso de la realización del croma, el nombre de los buses determina la posición de las imágenes. Background sería el fondo y Foreground la imagen sobrespuesta. La tercera sección es la sección de tránsitos de efectos. Hay tres formas de cambiar la señal de programa con el mezclador. La primera es con la tecla K, que genera una transición instantánea o al corte. La segunda se realiza mediante la tecla Autotrans, que aplica efectos automáticamente con el tiempo ajustado por nosotros mismos. Por último, las transiciones se pueden realizar mediante la palanca de Fader, proporcionándoles el tiempo que queramos a través de su manipulación. Justo al lado de la palanca de Fader se puede encontrar un tornillo de reglaje que regula la resistencia del movimiento del Fader. Para pasar de una imagen a otra, se pueden aplicar efectos dejando pulsada la tecla Effect o mezclar las imágenes a través de la tecla Mix. En el caso de realizar o mezclar a modo de título o de croma, se empleará la tecla Title. El monitor Transrate muestra el tiempo de transición para efectos, keys de salida y fundidos a negro. Mediante la tecla Set y el teclado de patrones o numérico, podremos manipularlo. Con este teclado también se pueden seleccionar efectos predeterminados pulsando las teclas 0 a 9, navegando por más de los 2.000 patrones a través de las teclas Down y Up o a través de las teclas Direct Pattern y Set del monitor de patrón de números, se puede seleccionar un patrón en concreto. Con la tecla Direct Recall se podrán recuperar los patrones preestablecidos en cada tecla. La cuarta sección es la de Fundido a negro y DSK. La función DSK sirve para añadir caracteres o gráficos a una imagen a la que ya se le ha aplicado un efecto, extrayendo parte del vídeo de primer plano con una señal de fuente de key. Se puede aplicar incluso a una imagen con primer plano y fondo ya superpuesto. En ella se pueden encontrar tres teclas. La primera permite obtener la previsualización del título en el monitor. La segunda, fundir a negro la imagen. Y la tercera, insertar los títulos en el vídeo de salida o programa. Si se quisiera cambiar el color del fundido, se realizaría a través de la tecla Mates. Utilizando las teclas de las columnas 1 y 2 de la sección Title, se pueden insertar hasta dos keys de título. Uno por luminancia, extrayendo partes de la imagen en base al nivel de luminancia o intensidad de la imagen, y otro por crominancia, pulsando la tecla CRK o Chroma Key, por la que se extraen partes de la imagen del color designado como señal de fuente de key. Para mejorar la acción de estos keys, se puede emplear la tecla Mask, que enmascara parte de la señal de fuente de key. En la parte de DSK encontramos tres teclas, Loom, Border y Mask, que permiten regular el resultado de los caracteres y gráficos que se van a introducir. La novedad de esta sección es la tecla Border, con la que se puede aplicar un borde a los caracteres y gráficos insertados como key de salida. Pero para controlar los efectos de contorno aplicados al límite entre las imágenes de primer plano y las imágenes de fondo, se encuentra la sección Edge. Con la tecla Train Shadow se puede aplicar efectos de estela, borde de fondo o sombra. Mediante Bevel Edge se consigue un efecto biselado tridimensional. La tecla Soft, sin embargo, difumina el límite entre las imágenes de primer plano y de fondo. Por último, la tecla CCR aplicará un corrector del color. La tecla Lightning proporcionará efectos de iluminación a la imagen de primer plano y la tecla Mates ajustará, copiará y seleccionará el color de la señal de vídeo interno. Todos estos efectos se pueden regular a través de la sección de control de efectos, que cuenta con una pantalla de menú a través de la que se pueden variar ciertos valores. La tecla Initial devuelve los ajustes a sus valores por defecto de fábrica. La tecla Page para pasar a la página siguiente de un menú. Para pasar al menú anterior, se debe pulsar también la tecla Shift. A través de la tecla Pattern Adjustment se pueden regular los ajustes del patrón visualizado en el display. Esto se realiza a través de los mandos y de las teclas F1 a F5, que activan y desactivan dichos ajustes. La sección de localización se utiliza sobre todo para seleccionar las partes de la imagen que queremos copiar, seleccionar, borrar o ajustar. En el caso del croma, el joystick sirve para posicionar el patrón de efecto en los sentidos X e Y, mientras que en el mando Z se emplea para desplazar un patrón de efecto en profundidad y tamaño. Ninguno de los dos se podrá utilizar si no está pulsada la tecla Location.